Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación por invitarme a participar. Y bueno, un momento. Ahora. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, yo quería contaros un poco cuál ha sido mi trayectoria y los avatares de la vida en estos últimos cuatro años. Nosotros empezamos intentando dar solución a una necesidad personal, lanzamos una propuesta al mercado, desarrollamos un negocio que fracasó y por el camino nos encontramos con una necesidad que no esperábamos y que sí hemos conseguido resolver y actualmente un negocio que sí funciona. Por lo tanto, parece que al final podremos tener un final feliz. Pues hace cosas así de unos cuatro años, estaba con mi marido haciendo el cambio de armario. Dos semanas, dos fines de semana de mi vida, en una pequeña mudanza, bajando, moviendo cajas, moviendo las maletas de mi casa, casa de mi madre, la oficina. Bueno, un auténtico caos. Entonces empezamos a buscar una solución en el mercado, alguien que nos prestara el servicio, que nos ahorrara ese tiempo porque al final tienes poco tiempo libre y queríamos disfrutarlo nosotros. Y la única cosa similar que encontramos era Blue Space, que eran unos espacios en los que tú llevabas tu ropa y la dejabas allí hasta que quisieras ir a recogerlo. Pero eso nos parecía insuficiente, principalmente por dos motivos. Por un lado, el vecino podía estar guardando chorizos, no estaba perfectamente guardada tu ropa de forma especializada, y te olvidabas de lo que tenías ahí, perdías la noción. Entonces se nos ocurrió lanzar y guardar y creamos el primer tres stories del mundo. Era un almacenaje especializado. Nosotros íbamos a casa del cliente, le guardábamos en cosas así de una hora toda la ropa, perfectamente, en unas cajas y tal. La llevábamos a nuestros almacenes y hacíamos un protocolo para guardarlo perfectamente. Y lo más importante, hacíamos fotos de cada una de las prendas, hacíamos una especie de inventario. El cliente luego entraba en su área privada y veía todas las fotos de su ropa perfectamente clasificado. Y sabía cuántos pantalones tenía, camisas, bueno, si quería recuperar algo porque se iba de viaje, o si luego quería, pues, se iba de compras, ver, oye, no, este pantalón no, que tengo uno igual de la temporada pasada. Bueno, pusimos en marcha el negocio, tuvo mucha repercusión en medios, salimos en más de 200 medios de comunicación. Bueno, empezamos a funcionar y lo que vimos es que había un determinado sector de nuestros clientes que nos demandaban un servicio paralelo, que era el que fuéramos a su casa a hacerle fotos, que en la plataforma les venía muy bien. Tenían espacio en su casa, no necesitaban que nosotros la guardáramos, pero que sí querían tener ese albarán y ese armario organizado, pues, al final también con tu calendario pones cada día que te has puesto, si necesitas que alguien te asesore, bueno, pues una herramienta para gestionar la ropa. Estupendo. Bien, lo ponemos en marcha. Vamos a la primera clienta que nos compra el armario digital. Todos nerviosos, va el fotógrafo, bueno, claro, pértiga, sistema tradicional, la cámara, los focos, bueno. Por suerte era una clienta que tenía un vestidor enorme, entonces que había todos estos aparatejos, pero mil prendas, o sea, un vestidor enorme. Empezamos, después de 5 o 6 horas de trabajo, habíamos hecho 100 prendas, 100 fotos, desastre total. Nos vamos a la oficina, descargamos las fotos y luego tuvimos que dedicarle horas y horas a retoque fotográfico. Fuera. Le devolvimos el dinero a la clienta, le dijimos, bueno, vamos a... Bueno, pues esto es una dificultad que nos hemos encontrado en el camino, tenemos que encontrar una manera de resolverlo. Bueno, nos vamos a los fotógrafos. Sí, 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 cómprate esta cámara que es estupenda. No, te tienes que comprar unos focos así. Vamos a ver. Esto no nos servía. Nosotros, una startup, no podíamos invertir miles y miles de euros en un equipo de fotografía tan potente, pero el principal problema, esta señora tiene un vestidor muy grande, que no es lo normal. Irnos a una casa normal con un despliegue de unos focos inmensos, que no cabe. Mire usted, esto no era viable. Entonces, nosotros no somos fotógrafos y esto nos permitió irnos a la raíz. No teníamos soluciones predeterminadas. Bueno, el sistema de fotografía en qué se basa? En luz. Bueno, pues después de meses de estudio y tal, desarrollamos nuestro primer cajón de luz. Nace Peak Booth. Era un cajón de metro sesenta con unas ruedecitas muy ligero que íbamos a casa del cliente con una perchita e íbamos haciendo fotos. Y en hora y media hacíamos unas doscientas fotos. El armario medio, doscientas prendas, pa, 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 pa. Joder, contentísimos, tal, no sé qué. Y el resultado, además, era bastante superior a lo que estábamos esperando, porque lo que queríamos es que el cliente fuera capaz de identificar su prenda, pero es que encima salía con el fondo blanco, parecía una tienda digital. La pera. Bueno, emocionados con el servicio, lo ponemos a la venta. Claro, volvemos a nuestro inicio. Somos una startup. Un servicio nuevo. La gente no busca en Google. Armario digital. Ni de coña. ¿Qué hicimos? Bueno, pues nos fuimos a marcas, marcas potentes, bueno, a todo tipo de marcas. Pero sobre todo marcas grandes para hacer co-branding, co-marketing. Nosotros le dábamos armarios digitales para que regalaran entre sus clientes y ellos lo sorteaban y nos daban difusión. Bien, bueno, pues esto fue bastante bien. Y entonces íbamos a las marcas. Marcas, bueno, sobre todo, pues marcas de determinado nombre, pues Pepe Jeans, El Ganso, Tommy Heifiger. Les enseñábamos otro armario digital. Ah, qué interesante. Pues esto lo podemos vender de tal manera. Y al cliente, bueno, entonces les enseñábamos un armario digital de un cliente. Claro, cuando veíamos el resultado, decían, joder, parece una tienda. Está muy bien hecha, joder, tardarían en hacer las fotos un montón. Ah, pues no, porque es este invento que nos hemos hecho y vamos... Dicen, no, vamos a ver. El armario está muy bien, podemos hacer alguna cosa, pero yo lo que quiero es que me vendas tu cajón. Porque nosotros, y todas, todas nos decían lo mismo. Nosotros tenemos un problema para obtener la foto de producto para el e-commerce. Con el sistema tradicional, pues el fotógrafo, además es un artista, pues tarda mucho, tarda muchos días, semanas en enviarme la fotografía de mi producto, que es una foto efímera, que me va a durar un par de semanas, y ellos tardan mucho, todo el tiempo que la foto no está en mi plataforma, tiempo que yo no estoy vendiendo, yo estoy perdiendo dinero. Véndemelo, que no, que no, pero si es que... Bueno, pues hazme tú la foto. Bueno, pues esto, no... Esto que nos hizo plantearnos nuestra situación, porque el armario digital está muy gracioso, pero realmente costaba muchísimo, muchísimo monetizar. Y en cambio nos habíamos encontrado una necesidad que las marcas realmente estaban dispuestas a pagar por ello. El cajón no lo tenían, pero nos pedían que nosotros les hiciéramos las fotos. Este problema, por supuesto, lo tienen las grandes, que no tenían las pequeñas. Entonces, bueno, paramos y analizamos el mercado. Nos encontramos con el fotógrafo, que bueno, que daba hasta donde daba, porque tenía unos procesos mucho más lentos, y con nuestro cajón nosotros podíamos presentar una propuesta de valor al mercado. Entonces, en este momento, nace eGuarda Profesional, una empresa especializada en fotografía de producto para e-commerce. Nuestra solución acortaba tiempos y, por tanto, costes, de manera que permitía democratizar la fotografía profesional. Y las marcas pequeñas también podían optar a una foto de producto de muy buena calidad a tiempos rapidísimos. Para que tengáis una referencia de datos, nosotros en el 2014, con eGuardaDressStorage facturamos 10.000 euros. En 2015, que empezamos con la fotografía de producto, hicimos... ya no me acuerdo, espera. Facturamos 50.000 euros y unas 10.000 fotos. El año 2016 hemos facturado 41.000 fotos y superamos los 200.000 euros. Y en el 2017, solo el crecimiento orgánico de la actividad, esperamos facturar unas 75.000 fotos y superar los 400.000 euros. Para que tengáis una orden de referencia, bueno, somos la empresa de fotografía en el año 2006 que más fotografías se ha realizado. El Corte Inglés, que tiene 20 estudios propios y otros tantos ajenos, hace 100.000 fotografías al año. Y nosotros, cuatro gatos que acabamos de empezar, 41.000 en el 2016. Es que el mercado es inmenso. El mercado es inmenso. Y cada vez se generan más referencias y más fotos por referencia. Entonces, la verdad es que teníamos mucho apego al armario digital, pero al final se nos ha quitado. Porque al final es una satisfacción enorme el ver que tú estás aportando una solución a un mercado que hasta ahora no estaba bien resuelto. Las marcas contentas, tenemos más de 500 marcas entre nuestros clientes. Marta es una de ellas, que va a hablarnos ahora. Entonces, luego le podéis preguntar y os dirá lo fantástico que es nuestro servicio. Pero bueno, por otro lado, Amazon somos la única empresa que ellos recomiendan entre sus vendedores para hacer la fotografía de producto porque seguimos perfectamente sus estándares. Fondo blanco, fondo real, que se vea el producto y ágil y barata. Y por otro lado, por último, en relación a los cajones, como también teníamos otros clientes que nunca iban a ser clientes de fotografía de nuestro servicio, sino que nos demandaban el cajón porque son fotógrafos que les ayudaría para prestar el servicio a otros clientes o porque tienen mucho producto o porque necesitan inmediatez, inmediatez de segundos o porque tienen miles y miles de referencias. Empezamos desde hace unos meses, bueno, muchos meses, a desarrollar nuestros cajones para poder ponerlos a la venta. Si todo va bien, antes de verano tendremos nuestro primer modelo de 30x30x30 para hacer fotografía, para empezar con producto pequeño, joyería, gafas, flores. Y es una solución que tenemos muchas ganas de lanzar al mercado, que será otro de nuestros grandes hitos. Amazon está esperando que lo tengamos disponible para poner a la venta a nivel europeo. También tenemos clientes, bueno, clientes, tenemos alianzas con empresas que quieren exportar nuestra solución tanto de servicio como de cajones a China o a Inglaterra. O sea que el crecimiento es claro. Y una de las cosas, os preguntaréis, que cómo nos vamos a poner a vender cajones si ese es nuestro medio de vida. La verdad es que, para que tengáis una orden de magnitud, Amazon en su catálogo en España tiene 153 millones de productos. Creo que hay mercado para todos. Por lo tanto, si alguno de vosotros tenéis una marca o conocéis a alguien que tenga un problema con la foto del producto, aquí estamos para resolvérselo. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.